La mañana del 8 de abril, el organismo autónomo local de Albolote se colapsó de alboloteños ante las nuevas medidas de inserción laboral que permiten contratar a 200 personas en el municipio, extendiendo así el programa Empleo Joven, que en noviembre la Junta de Andalucía inició a través del Fondo Social Europeo. En este nuevo decreto Ley 2.015 de 3 de marzo se proponen medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, así como la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, es decir, un abanico de posibilidades amplio que abarca muchos sectores, ya que las medidas se amplían con los programas de mayores de 45 años, uno de los colectivos más resentidos por la crisis. En esta presentación estuvieron en representación del Ayuntamiento de Albolote Sonia Cortacero, concejala de Empleo, y José Miguel Rodríguez, nuevo concejal de Recursos Humanos. Para la inscripción en este paquete de medidas, Lorena Morales, directora de LOAL, explicó que la fecha límite para las personas que quieran continuar en el programa de cooperación social de la convocatoria de 2014 tienen de límite hasta el 30 de abril. Asimismo, las personas entre 18 y 24 años, ambos inclusive, que pueden ser beneficiarias de la garantía juvenil, deberán estar inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, como bien detalló en Carni Pérez, Técnica de Empleo Joven por Andalucía Oriente. Raquel Ibáñez, Técnica de Empleo, dejó muy claro que la participación en algunas de estas iniciativas supone la renuncia expresa a cualquier otra iniciativa del mismo, y que tampoco podrán participar quienes hubiesen recibido una beca o formalizado un contrato de trabajo de duración igual o superior a tres meses, a jornada completa o de seis meses a jornada parcial, en el marco de los programas Empleo Joven o Empleo Mayor de 30 años. La labor de preselección en este nuevo paquete de medidas de inserción laboral la realiza el SAE directamente, así que les aconsejó a los asistentes mantener el currículum actualizado y mantener activa la demanda de empleo para poder formar parte de estas nuevas contrataciones que en mayo empezarán a actualizarse en los perfiles de las ofertas demandadas. Las personas que estaban contratadas, las que ahora, estas personas...